Y poquitas sonrisas son las llaves al ambiente Después de un golpe más no sé si quedarán matientes Me duelen las caricias que me brindan aventura No son una ni dos, son varias penas que perduran Lo dulce del anís se lo fumó la impaciencia La lágrima que brota fue estudiada por la ciencia Cada grito que expulso me libera de esta mierda Lo oscuro de mi alma lo ilumina la sabiencia Tú y solo tú tienes cuenta tus pecados Si son flacos o gordos son un tanto deformados A quien quieres culpar si por ti ya fueron creados Es como un tiro al aire que dejó a varios dañados No quiero fingir, si nací fue pa' morir Cada día que pasa con más ganas de vivir Así me encuentro débil donde ya no llega el sol Fracturo mis cadenas pa' salir de esta prisión, baby Día a día Trato de fingir que soy feliz Día a día Trato de fingir que soy feliz Fuertes pensamientos se tornan desagradables Mi yo se ve afectado y maltratado por desaires A veces por ser incomprendido Por fuera luzco bien, por dentro me encuentro vacío La culpa me embarga y me pregunto si fichó El que por sus acciones a todos los alejó Poco en la balanza el amor y el dolor A ver si está dispuesta a desafiar mi corazón Mi alma no nadada se encuentra en la letrina Descansa currucada mientras mi mente maquina Me siento abrumado de miradas que asesina Pero más precavido de caer en más mentiras De cargué lágrimas, limpié lo malo Siempre ser el que brindo sus dos manos Aunque paguen con mierda nada de esto fue en vano Igual mueren desgraciados, yo por eso no me afano Día, 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 día Trato de fingir que soy feliz Día, día, día Trato de fingir que soy feliz Yeah You know I be too, my nigga La crema Bogotá, Colombia Yeah Maquina en underground Cansado de cantar el amor Esta vez cantándole al dolor DJ JLP, baby DJ JLP DJ 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 ¡Woo!